Hola, bienvenido a Cocina con Fujita. La receta de hoy es lentejas con chorizo y morcilla. Estas son las lentejas que ya yo las puse en remojo por una hora. No es necesario, pero yo lo hice para adelantar lo que es el tiempo de cocción. Estas son las lentejas. 14 onzas de lentejas. La puedes usar así, directa para que te lavarla y usarla directa. Pero yo la quise remojar un rato. Bien, los ingredientes que vamos a utilizar es, ah, mire cómo creció. Nada más que la puse un rato en remojo, mire cómo creció. El doble o el triple. Vamos a utilizar una cebolla y media mediana. Dos zanahorias. Un chorro de aceite virgen extra para cubrir lo que es el fondo de la cazuela, donde vamos a hacer el sofrito. Así que eso va a ser directo en la cazuela. Pimienta al gusto. Sal al gusto. Tres dientes de ajo. Dos hojitas de laurel. Una cucharada de pimentón dulce. Si tienes pimentón dulce de la vera, mejor. Es mejor del mundo. Pero esto también se conoce como paprika. Pueden usar paprika que es lo mismo. Un hueso de jamón que tiene un pedacito de jamón. Cuatro chorizos y dos morcillas. Esos son todos los ingredientes que vamos a utilizar. Esta receta es muy simple y muy fácil de hacer. Lo primero que vamos a hacer es cortar las verduras. O sea, vamos a cortar lo que es la cebolla, el ajo y la zanahoria. Vamos a cortar. Vamos a utilizar de aquí la mitad. Eso es todo. Así que vamos a cortarlo aquí. Ahora, déjame poner a calentar la cazuela donde vamos a sofreír. Ahí vamos a sofreír las verduras. Vamos a seguir cortando las cebollas. Esto es una receta muy simple y muy rápida, pero muy nutritiva. Esta es una receta que la lenteja, en cualquier forma que la coma, uno debe de comerla de tres a cuatro veces al mes, porque es muy, muy alimenticia. Tiene muy alto contenido de hierro. En el próximo video vamos a firmar una receta que mi hija me está pidiendo, que es el arroz con lenteja. Como si fuera un congrillo. Así es parecido. Que es delicioso. Nosotros lo vamos a hacer. Hacemos lo mismo con el ajo. Lo cortamos al centro, para hacerle base, para que no nos resbalen. Vamos a hacer unos cortecitos a lo largo. Y aquí. Bueno, los chorizos los vamos a cortar en trozos. Es personal. Si lo quieren más finito, más finito, más grueso, más grueso. Y las bolsillas las vamos a echar enteras. Porque si las cortamos, se nos va a poner muy oscuro el caldo de las lentejas. Entonces las echamos enteras. Y una vez que ya se cocinen, las sacamos y cuando vayamos a servir el plato, cortamos afuera y nos echamos la proporción que nos lleva. Lo mismo puede pasar con el chorizo. Lo que pasa es que lo voy a cortar para que suelte su grasa y su pimentón, que da tremendo sabor a eso. Entonces, pero no lo voy a cortar todo. Voy a cortar así, mira. A ese calibre. No muy finito. Bueno, ya yo puse la... voy a lavarme las manos. Ya yo puse la... la cazuela a calentar. Ahora voy a lavarme las manos y vamos a echarle aceite y vamos a sofreír la verdura. Muy bonito. Bueno, entonces vamos a echarle un chorrón de aceite de oliva virgen extra que cubre el fondo. Es para sofreír nada más que la verdura. Ya, eso es suficiente. Yo pienso que ahí hay unas dos colcharradas aproximadamente. Va a subir bien porque cuando es la temperatura y va a funcionar. Las dos sojitas de laurel. Vamos a echar una pizca de sal. Para ayudar a forchar la... la corduera. Vamos a echarle un poquito de pimentón. Vamos a echarle un poquito de pimentón. Vamos a echarle un poquito de pimentón. Ya se porchó bastante y está bien entregado, ahora vamos a echar el pimentón, el arroz verde, vamos a echar el huesito de jamón, le dejaron un pedacito de jamón, vamos a echar el agua. Aquí hay 4 tazas de momento, 2 tazas más, 6 tazas, si es necesario más le echamos más, pero de momento vamos a echarle 6 tazas nada más, y vamos a poner lo que hierva, cuando rompa el vid que lleve unos 5 minutos hirviendo, entonces vamos a echar la lenteja, esta receta no le eché papa, porque no la lleva, pero no tiene que ver, si te gusta echarle papa, puedes echarle papa y queda riquísimo, pero lo estoy haciendo original, por eso es que no le quise echar papa, pero si le gusta en su casa echarle papa, puedes echarse. Bueno ya llevo unos 5 minutos hirviendo el caldo y con el hueso de jamón, así que y los demás vegetales, vamos a incorporar ahora la lenteja. Suavecito vamos a revolverlo aquí. Bueno ahora vamos a echarle más agua, debe de estar dos dedos por encima de lo que es la lenteja. Entonces yo tengo una agua aquí que está caliente, yo la calenté en el macroboy y está calentita, así que vamos a echarle un poquito más. O sea, le eché 6, le eché una taza más, 7 tazas de agua. En esta cazuela, en otro tipo de cazuela lleva menos cantidad de agua porque si es más pequeña. Entonces ahí, ahora cuando rompa el vino, le bajamos la candela y lo lavamos. Y unos 10 o 12 minutos antes de terminar la receta, echamos la molcilla y chorizo para que aporte sabor y más grasa. Bueno, vamos a echar lo que es la molcilla, la molcilla vamos a darle entera para que no se rompa, pues si no oscurece mucho la lenteja. Entonces vamos a echar lo que es el chorizo cortado. Cuando pase unos 15 minutos más o menos, sacamos la molcilla, que ya están cocinadas para entonces después picarla fuera. Vamos a echar el chorizo ahora para que vaya aportando sabor al potaje de lenteja. Así que vamos a querer que eso hierva y que suelte espuma y vamos a sacarle toda la espuma. Las lentejas ya les estoy diciendo aquí en el plato, pasaron 40 minutos, que era el punto que yo quería. Y ya lo estoy emplatando aquí ya para tirarle la foto y llevarlo para la mesa para probar ya como quedó. Vamos a hacer entonces una pausa y regresamos ya para probar. Esto estoy preparando aquí para la foto. Bueno, ya vieron lo simple que es hacer la lenteja con chorizo y molcilla. Se demoró unos 30 minutos en total, se dio 10 minutitos más. Y ¿por qué se demoró tan poco tiempo? Porque yo lo dejé en remojo la lenteja un rato para que ya se hidratara. Y por eso enseguida que cayó en el agua caliente con las carnes, enseguida ya se cocinó. Por eso es que este plato es tan simple y tan rápido de hacer y muy nutritivo. Y vamos a probarlo ahora. Así que mi esposa, vamos a brindar salud. Prueba tú primero. Lo vamos a hacer con pan. Y el hijo mío hizo una carne, un nido de steak en la barbacoja. Así que vamos a tomar parte de la guarnición. Riquísimo. Perfecto de salud. Es lo que me gusta a mí. ¿Qué más? El sabor muy rico, todo integrado. Como siente el grano. El grano está enterido, está rico y suave. Así que bueno, ya está sufrido. Yo no voy a agradecerle. Voy a probar yo ahora. La consistencia de carne, si le quiere ser más caldo, más líquido. A mí me gusta así. Entre líquido, más bien espeso, un poquito. Vamos a probarla. Está caliente. Está caliente. No me dijiste nada. Déjame. Sopla para coger el sabor. Delicioso. 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 El grano entero. Suave. El sabor. Y los sabores. Bien. Equilibrado. Fíjate que esto no tiene ají. No tiene salsa tomate. No tiene nada. Eso no quiere decir que no se lo quiere. Si lo quieres echar, se lo puedes echar. Pero no es necesario. La verdad que no es necesario. Solamente con la cebolla. Y los tres bien te da lo suficiente. Y el pimentón. Los demás sabores se lo da la carne. Entonces, a mí me gusta comerlo. Hay quien pone en guarnición arroz. Bárbaro. Buenísimo. a mí de todos los cargos y la sopa todo me gusta con pan así que vamos a probarlo con el pan cubano a ver qué tal está sí riquísimo esto está riquísimo esto tenemos y tiene chorizo déjame probar la munchería suave que no deja muy caliente es exquisito, es exquisito, voy a poner con el chorizo fenomenal, ahora voy a probar la carne que hizo el hijo mío que le hice a los abacoas yo le pedí que me hiciera por dentro bien bien rosada porque cuando la carne está rosada por dentro no significa que está cruda sino sino ya esos son unas enzimas que tiene, cuando cocina mucho la carne la textura es dura, cuando la cocina es así como está esta en esa carne eso es por dentro tierno, 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 así siempre debe cocinarse la carne, la carne roja una seda espérate para que tu pruebes, que a ti te gusta bueno delicioso este es un niño que está ahí, el hijo mío lo echa a la babacoa, a la babacoa, así me gusta, bien rosada por dentro, entre más rosada, más tierna, y más sabor tiene mmm, un sabor riquísimo esa receta y próximamente la vamos a hacer paso a paso para que vean como se hace una carne tierna y deliciosa una delicia, una delicia esto, esto para este tiempo, estos platos de cucharas, para este tiempo de frío, es una exquisita y simple de hacer, con pocos ingredientes así que bueno, si les gustó el video, denle like, suscríbanse, comparte la suscripción, para que me ayude, cualquier duda que tengan, cualquier comentario, déjenos saber, nosotros les contestamos también nos pueden encontrar en instagram y en facebook, cocina con fujita, y ahí van a encontrar también videos, y en instagram van a encontrar la foto y también el link que los va a llevar a youtube así que solo me resta decirles que hasta un próximo video, y a todos les deseo mucha salud muchas salud, bye bye denle like salud y amor un vinito rojo bye 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 y y y y y y